Este tema para todas las mujeres de hoy Y queremos leer la bailar El baile de Carla Coyiel Este tema Ángela Se llama Peña Hoy es la bailar Carla que está cumpliendo Hoy es la madrida, la verdad es la madrida Se llama Peña Saludos a todas las mujeres y llama Peña El baile de Carla Coyiel De aquí, hasta todos juntos Tiene unos diez años el tejido No previste a dos veces el tejido Gracias a mi manda y a mi Y nos vemos en los minutos Y nos va a escuchar y ayuda a todos ellos Sí, señor ¡Ey! Cuócrame La misión La misión Y baila la esquina de Rajón ¿Vosotros? ¡Eyes, acorralura de Dios! ¿Este le gusta a vos? ¡Señora no existia! ¡Machacientos! Oye, ya, 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 ya Se llama meña A todos mis actos, si no, mira Se llama para todas las mujeres Y arriba, si vamos Se llama para ustedes, chicas Se llama para todas las mujeres Quiero más de un avanzado Se llama meña Y es una estrella de esta dieta Vamos ya Este es un avanzado de comida Pero vas a ver Ahorita Ahorita Este es un avanzado de sabor para la música Y en su visión, en su visión Soy una madre Sabes que ese mundo es lo mismo que a nadie Entonces tenemos ahora Soy una herida Una bella y 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